Vas tu estudio, salsa, un tocón, un tocón, un tocón, un tocón Ey, Julio Gordio con Clasicón Dale lo que lo que es Este es el remix, lo más juegao No lo chance Pau con sur Compá, yo estoy metido al medio Al que tú le di el look, la mujer es mala Creo que me tiran pa'lante Estoy involucrado en una mala jugada La tipa me llamó ayer, me dijo No le pares, también me engañaba Pero el tipo es un coronel Y hay que estar claro y ver de cuál es su portada Ey, la tipa le dio pa' mí Porque ni le juega, ni le entrega, ni le abrega Ni le pega duro como yo le di Ay, con él se siente infeliz Le saco los pies del plato y ahora quiere Pero me fueron a decir Que el tipo es un coronel Y que si él le da pa' mí ¿Qué diablos yo iba a ser? Ay, la tipa es una fiera en la cama Una diable es un mujerón El tipo es un comandante Y anda con su tabla que es liberón Ese man lo que va a hacer es que yo me desacate Tengo que máquina bien No vaya allá pa' que... Salsa urbano Pa' que te cure en salo Clasicón con el voltaje Ya Sobro de tijeraje Conmigo se siente mujer a mil polora Soy el que la pongo a encenderle El queso que había en la mata está debajo del mantel Pero no sabía el lío que me iba a meter El tipo es coronel ¿Qué yo voy a ser? Dile, Clasicón Tú sabes, no lo chance O me mata O lo mato yo Salsa Pa' que te cure en salo A la tipa le ha dado pa' mí Pa'o con sol Quiere darle banda a él Me dice que es infeliz Que no se siente mujer Me lo volvían a repetir Que el tipo es un coronel Que si se ponía pa' mí ¿Qué va a ser? ¿Qué diablos yo iba a ser? Maquina La tipa le dio pa' mí Quiere darle banda a él Y no soy yo Otro se la come completa No es que el toro sea tan toro Es que su guaje inquieta La tipa le dio pa' mí Suelta coqueta Quiere darle banda a él A la tipa le dio pa' mí Voltaque Pero el tipo es coronel Que yo voy a ser La tipa le dio pa' mí ¿Qué es lo que? Quiere darle banda a él Ni le juega, ni le entrega Ni le brega, ni le pega Duro, 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 duro Yo le di ahí La tipa le dio pa' mí Tú va a ver Quiere darle banda a él Este es el voltaje con el classic Con la tipa que se cruce Le damos un al callejón Y ya Un aborto con el classic Con los chancés Heavy Classic con y el voltaje En baja Un soportable Tú sabes Oye Volteo, vamos allá Suelta clásico La tipa le dio pa' mí Quiere darle banda a él Es una santa Y el tipo no pierde ni empata Yo te juro Si nos pilla nos mata La tipa le dio pa' mí Quiere darle banda a él Yo me voy a desacatar No le voy a para na' Pero con mucho cuidado No la vayame acá La tipa le dio pa' mí Quiere darle banda a él Pa' que baile en mi salsa Y se prende el rumbón Búscate a Julio Vortio Y el classicón Oiga Classicón Aprieta No lo chance Dale, dale cuero, dale cuero Ají Arrocha a Miguel Rey Oye Para la República Dominicana Nueva York Y Puerto Rico Ya tú sabes Pago con Sur Pago con Sur